Adrián, ¿cómo te va? Buen sábado para todos. Sí, efectivamente, en el día de ayer detuvieron al presunto autor de estos disparos que se registraron el miércoles por la noche en esta estación de servicio ubicada en Oroño y La Madrid, en la zona sur de la ciudad de Rosario, donde autores desconocidos, arriba de una motocicleta, dispararon cuatro veces contra el frente de este minishop. Obviamente, la gente que estaba ahí salió despavorida, incluso los mismos playeros que estaban ahí en ese momento sorprendidos por lo que estaba pasando. Y una nota, estas que bien estaban haciendo mención, un manuscrito que decía Di María, te estamos esperando, y la firma decía Los Rosarinos. Eso fue el miércoles. El martes, un día antes, vandalizaron el mural que tiene Ángel Di María en el Club de sus Amores, donde él empezó en el Club El Torito, en la zona norte de la ciudad de Rosario, donde también pintaron y habían escrito con, en realidad pintaron con aerosol. Todavía vas a volver, pusieron estos delincuentes. Sobre ese punto del mural, y habló Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, y minimizó el hecho, diciendo que es una cuestión futbolística. Peligrosas declaraciones. Dijo que se trataba del folclore del fútbol. No tiene nada que ver con el folclore del fútbol. Y en esto, Alan lo sabe muy bien. ¿Cuándo empezaba? ¿Por qué contra Di María? ¿Por qué contra Ángel Di María? Di María, ¿ustedes se acuerdan los hechos de terror de inicios de marzo, en los cuales mataron a cuatro trabajadores e intentaron matar a un quinto, un recolector de basura, que no lo mataron porque no lo encontraron? Y hablo de las profesiones, porque justamente buscaban atacar a ciudadanos que se encontraban trabajando. Dos taxistas fueron asesinados, un colectivero, un playero. Atención, con la estación de servicio. No es casual los lugares que eligen para balear. Pero Ángel Di María, en ese momento, sube una historia a sus redes sociales en los cuales se veía el monumento a la bandera y un listón de luto que lo rodeaba. Eso sería lo que devino en una serie de amenazas. Que empezaron con balear el barrio, el frente del barrio donde vivían sus papás, hecho por el cual hay detenidos, que tiraron en la zona de Funes cuatro disparos y dejaron una nota amenazando a Di María. Después se da lo que contaba Alan respecto del inicio de esta semana, cuando pintan el mural en el lugar donde inició sus primeros pasos futbolísticos y ahora esta balacera. buscan trascendencia. Ahora, esto no tiene que ver con el fútbol. Claro, por eso lo traigo para debatir. Diego, Alan, muy extraña las declaraciones del intendente de Rosario, ¿no? A ver, Rosario sigue siendo la zona más conflictiva de la Argentina y todavía todo este conflicto con bandas de narcotraficantes está lejos de solucionarse. Ha mejorado mucho. ¿Ha mejorado por la presencia ahí del gobierno provincial? Yo creo que el gobernador Pujar ha tomado algunas medidas claves en torno a la cuestión policial. La policía de Santa Fe era el germen de todos los problemas. Si las armas las conseguían por parte del personal policial. La zona liberal la conseguían por parte del personal policial. Por eso, nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí, Adrián, la cuestión de enviar fuerzas federales no modificaba demasiado la escena porque vos tenés contaminada la policía. Bueno, se ha trabajado mucho en eso.